¿Dónde está tu mente? No tengo tiempo elegir el que quería Pero bueno, la versión que quería ¡Oh! Yo me he elegido el normal, eh Sí, sí, yo también al primero Quería cambiarlo, pero... Piccolo contra Piccolo Vale, vale, vale Un poquito así, para cambiar de personajes, está bien A ver qué es esto Ven aquí, señora Piccolo, ¿sabes que no lo he probado? En verdad es un personaje que siempre me ha gustado En la saga Dragon Ball Sí Tampoco, yo qué sé A ver qué hace esto Frash ¿Me has dado tú? Si te estaba dando yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y te has caído para abajo No entiendo, eh Toma, toma, ahora te doy yo ¡Hola! Vale, pues tienen carga, eh Carga de energía Vale, vale, ya sé qué es eso Ya sé cuál será su ataque final, me lo imagino Por el del ataque de la serie, eh Este ataque... algo hace, algo hace Algo hace, dice Menuda leche mami ¿Y este qué? Eh, lo sabía, me he librado por los pelos Vale ¡Ven aquí, ven aquí! Muro de defensa, no me has dado, ¿no? No Vale, vale, te golpeo Pienso que soy yo, ¿sabes? Y estás al revés y no sé lo sé Toma, ¿no hemos hecho lo mismo? ¿Has matado tú? Sí, parece Otra vez No Nunca te lo digo a ti ¡Dios! No, no te da, ahora sí me has dado Vale ¡Ostras! Que se puede cargar ese ataque, eh ¿Ah, sí? Sí Sí Sí, sí se puede ¡Uh, mira lo que me has quitado tú! Vale, 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 vale Tampoco es que tenga mucha... mucho ataque Está reventando, tú ¡Uh! No, no Iván Mira, que no me puedo mover No, no, no Sabía que me ibas a hacer eso Dice... ¿Y esto lo sabía o no? Toma, hala, venga ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Te he dado! ¡Ah, pero si estaba detrás! ¡Te he dado con el cañón! Tío No me lo explico, tío No me lo explico, y mira Pues con lo lento que es ya es raro que te hayas dado, eh Pero es porque justo me he puesto detrás tuyo y entonces antes de dispararlo se ha dado la vuelta y me lo ha tirado, ¿sabes? WTF No Toma Eh, tampoco, eh Uy, ya me he flipado mucho, ¿no? Sí, un poquito, sí Aunque estoy muerto, básicamente Estás muerto ya Y cuidado, que me emociono Ya, estoy muerto, estoy muerto ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Madre mía, que me revienta el Iván ¡No! A ver, te doy un poquito, pero estoy frito, eh No tengo... Lo tengo para correr ¡No! ¡Pero si te he dado! Me gana, me gana, me gana ¡Me gana! Vale, vale, vale ¡Ay, te doy, te doy, te doy! ¡Estaba dando yo! ¡Que te queda, mira lo que te queda! ¡Que te he hecho el mismo ataque! ¡Que te he hecho el mismo ataque! ¡Noooo! Madre mía, por los pelos, tú Es que no estoy aquí, tío, no tenía aquí Nada de aquí Nada, a tope, eh Uf Pedazo combate Un pelo Un pelo ha faltado Para caer Casi Pero no Vale Eh... ¿Alguna nueva regla? Mmm... Pues no sé Mmm... Que no sean poseídos Esa es la regla Vale, vale El que quieras, pero... Es que a uno es muy fuerte, eh A uno es muy fuerte Sí Que hace mucho tiempo que no me lo cojo Uf, uf Venga, este Son dos fuertes, pero creo que te ganaré, compañero Sí, sí, sí Este hace mucho que no lo cojo yo también, pero bueno Es fuerte, eh Lo que pasa es que no tiene para cargar Por lo que me costó conseguir... Ahora mismo luchamos tan intenso que casi que no cargamos, eh No Se carga de las leches que nos damos Básicamente ¿Vale? No Estaba esperando a ver si hacía algún movimiento ¡Oh! ¡HOLO! Pero será... ¡NO! Deja... Ya empezamos con los rayitos Ven aquí ¡Nooo! Uf, uf Míralo ¡No te hago nada! Claro, porque estoy haciendo el ataque ¿Te mata? Es posible Pero, pero... ¿Pero quieres dejarme hacer algún ataque? No, no, no te dejes Vale ¡No, no! Me pilla ¡Uf! Me has hecho la bola Si me llegas a hacer lo otro, me pillas Encima el otro es mejor, tío Mala elección, Iván Lo siento Es que no... No sabía cuál era el cuadrado triángulo Le he dado a uno por... Por hacerlo rápido Es que este ataque es muy lento Este ataque tienes que cargarlo Si no, no se iniciaste Ya, ya What the fuck? Madre mía, que paliza Sé que terminación de botones he hecho Pero... Me ha salido que frío Me cago en otra vez esto, tío ¡Te doy, te doy, te doy! ¡No! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡Oh, oh, oh! Lo que te he quitado Se ha quitado toda la vida Se te iba ganando de paliza y mira ahora Te la has comido de pleno ¿Y ese qué? ¡Oh! Me has dado, me has dado Vale, vale, solamente la he comido de pleno ¡Buah! Es que eso quita muchísima vida ¡No! ¡Uy! Por un pelo tú Te has librado por un pelo Que no cargues, capullo Que cargas para hacerme esa mierda ¡No! ¡Otra vez! ¡Te doy, te doy! ¡Yo sí sé nada! Madre mía, que cheto está eso Sí, 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 ese ataque, ¿eh? Eso... Es que da igual el ki que tengas, te lo gasta todo, pero... Es una que es rapidísimo, ¿sabes? Es difícil de esquivar Sí Cuando te pega el primer golpe ya no te puedes mover Vale ¿El definitivo? Ajá Vamos a echar el último combatito Venga, va ¿Regla alguna? ¿Nos como a quien queramos o como? Regla va a ser... ¿Para qué sea igualado? Poseídos Vale, poseídos Poseídos Eh... Me voy a pillar a... Vale A que nos cogemos el mismo No creo ¿Seguro? No creo, no creo, no creo Yo sí lo creo ¡Toma! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! Pensaba que te ibas a coger a Songwanda Anda, ya Y como pensabas que ibas a coger a Songwanda, pues me he cogido a otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora me voy a aparecer con el Songwanda, así que me voy a coger a Vegetta, pero no ¡Eh, eh, eh! ¡Qué mareo, qué mareo, qué mareo! ¡Epilepsia! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Son rápidos, eh! ¡Estos son rápidos! ¡Tú, pero espérate! ¡No jodas! ¡Menuda leche me han metido! ¡Vaya pana, eh! ¡Vaya pana, eh! ¡Vaya pana, eh! ¡Te he dado en un momento en el rincón ese! Me voy aquí haciendo el gilipollos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue por ahí! ¡Déjame cargar energía! ¡No, no, 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 no! ¡Me has pillado! ¡No, no te he pillado yo! ¡Ay! ¡Sí, señora! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Qué leche! ¡Eh, qué me estás haciendo! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡A esto! ¡Me encanta este ataque! ¡Y me lo esquiva! ¡Toma! ¡Y me lo esquiva! ¿Qué pensabas tú? ¡Otra! ¡Qué paliza! ¡Estoy flipando, eh! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Y me ha tocado también! ¡Bueno, Iván! ¡Joder! A ver si me ha reventado, eh! ¡A ver! ¡Tiempo casi ni a pensar! ¡A ver! ¡Hala! ¡Te iba a hacer el ataque! ¡Y me lo has hecho tú! ¡Mira! ¡Que no puedo hacer! ¡Que no puedo hacer ataques! ¡Que nadie te me has hecho! ¡No te he hecho nada! ¡Ah! ¡Has hecho lo de quitarte la energía, creo! ¡Me caguen! ¡Hostia! ¡Que ahora te estoy dando un percalde! ¡Me caguen! ¡No me jodas! ¡Aquí he perdido! ¡He perdido solo, tú! ¡Venga, Iván! ¡Cuando quieras, eh! ¡Ah! ¡Te he dado! ¡Que me he acercado antes de tiempo, tú! ¡Tipa! ¡He rozado un poquillo ahí! ¡Uy! ¡Casi! Estamos siempre al límite, eh! Igualaos... ¡A tope! Mira como carga energía... ¡Eh! ¡Lo comiste! ¡Míralo! ¡Tengo bien! ¡No! 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 ¡Iván! ¡No! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Espera que lo has salido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una línea! Me he acercado haciéndote el ataque ya ¡Que maldita sea, tío! ¡Una línea te ha quedado! ¡Hemos hecho un montón de combates ajustados, eh! ¿Eh? ¡Hemos hecho un montón de combates ajustados! ¡Sí! ¡Han estado bastante divertidos! ¡Así que nada, Iván! ¡Hasta el próximo! ¡Venga! ¡Hasta la próxima, compañera!